Visibilizar el desempeño de quienes estudian y promocionan el ideario martiano es esencia de estos reconocimientos que también se otorgan a quienes contribuyen a avanzar en la consecución de diversas metas sociales. Sin duda recibir cualquier reconocimiento que tenga que ver con la obra martiana, con el legado martiano, entraña un compromiso grandísimo con el futuro y un compromiso grandísimo con la sociedad. Y uno siempre cree que está en deuda con la obra martiana y cree que puede hacer mucho más para que las nuevas generaciones conozcan a ese José Martí de carne y hueso, a ese José Martí que lo dio todo por la patria, que tuvo contradicciones con su familia, con su esposa tremendamente, con su madre. Como él le decía en una de esas cartas hermosas el 25 de marzo de 1895, yo sin cesar pienso en usted y le decía el deber de un hombre está allí donde es más útil. Esas palabras creo que no se deben olvidar y creo que eso es lo que nos deja Martí. Merecedores del galardón honrar honra fueron Herminia Georgina Hernández, el doctor Álvaro Ebelio Reyes Poveda y el proyecto sociocultural comunitario Las Avispas, perteneciente al municipio de Jiguaní. En tanto, por acuerdo de la oficina del programa martiano, se otorgó la placa 25 aniversario de creada a la sociedad José Martí en Granma, a Rebeca Brull, la biblioteca provincial 1868, y a quienes laboran en el monumento que, en Dos Ríos, perpetúa la memoria del apóstol cubano. El periodista Osbiel Castro, corresponsal del periódico Juventud Rebelde en nuestra provincia, recibió el premio Patria por la excelencia de su labor. Mientras, el grupo de teatro Callejero Andante se honraba con el utilidad de la virtud. Lauro que avala 30 años de incesante trabajo en pos del bien común. Al cumplirse un cuarto de siglo de surgida la Sociedad Cultural José Martí en Granma, se homenajeó su membresía y se entregaron reconocimientos a Hidel Mismari Aguilera, su presidenta fundadora, Magali Sosorio y Teófila Asea, por sus aportes. La filial granmense de la Sociedad Cultural José Martí posee más de un centenar de afiliados, quienes, víspera de los 170 años del natalicio del héroe nacional de Cuba, se proponen implementar nuevas acciones encaminadas a conocer y socializar vida y obra del maestro. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.